Continuamos En términos generales, hemos por supuesto revisado la encuesta y en términos generales, Leonardo, hay un marcado rechazo de la población a la ley contra el narcomenodeo Si es correcto, la ciudadanía se manifestó a través de esta encuesta que rápidamente salimos a la ciudad de Durango a levantarla casa por casa marca que hay una desinformación general, sobre todo en el tema del debate, del tema en particular y pues el otro marcado rechazo tiene que ver con la poca identificación que vieron los ciudadanos de ese debate incluso entre los legisladores Es que se aprobó el obscurito Exactamente, ese es uno de los reactivos que más nos está manifestando la ciudadanía Por ejemplo, el primer reactivo dice ¿Está usted de acuerdo con esta ley contra el narcomenodeo? Hay un contundente 65% que está en desacuerdo pero se le suma un reactivo o un porcentaje de 14% en total desacuerdo Sumado los dos, esto nos indica que 85% de la ciudadanía, por lo menos de la ciudad de Durango rechaza esta ley aprobada Y solo hay un 16% que está a favor Es decir, que de manera abrumadora la gente de Durango rechaza esta nueva legislación que permite el consumo a nivel individual de ciertas dosis de diverso tipo de drogas o enervantes Ahora, hay otra pregunta en la encuesta que levantó el equipo de Leonardo Álvarez que también nosotros estimamos que es sumamente interesante Por usted, acompáñenos porque esta gráfica la vamos a presentar en pantalla Dice la pregunta textual ¿Qué efecto cree usted que se produzca en la sociedad al contar con una ley que define el consumo máximo de estupefacientes sin criminalizar a los consumidores? El 82% de los encuestados dijo que el efecto es totalmente negativo Correcto, en congruencia con la pregunta anterior Con la posición inicial Exactamente, la posición inicial en un 82% contundente dice estar en contra de que se define el consumo y que se apruebe en esta ley el consumo máximo Sin ningún tipo de sanción Sin ningún tipo de sanción Ahora vamos con otro de los reactivos también interesantes que contiene este estudio de opinión pública Literalmente, la pregunta textual dice de la manera siguiente ¿Qué efecto cree usted que se produzca en la sociedad al contar con una ley que define el consumo máximo de estupefacientes sin criminalizar a los consumidores? ¿Cuál es la causa de que va a provocar esta nueva ley? Y hay cuatro opciones que los ciudadanos respondieron En términos generales, la mayor parte de los encuestados un 72% estima que con la nueva ley se va a fomentar más la drogadicción Correcto Y apenas un 13% dice que no hay instituciones que puedan regular el consumo y la posesión de la droga Con un 9% la gente dice que sería un pretexto para los delincuentes Y un 3% afirma que no combate de origen el origen y la distribución de las drogas Es decir, que en términos generales la gente piensa que va a haber un efecto negativo Sí, es correcto El 85% que rechaza este efecto se justifica al decir que esta ley va a generar más delincuencia ¿Más drogadicción? Más drogadicción Más drogadicción, ¿no? Ahora Eso es definitivo Hay otro reactivo que sin lugar a dudas viene en una secuencia lógica En el cuestionario que se aplicó al levantamiento de la encuesta Dice, ¿cree usted que la regulación del consumo de estupefacientes Disminuirá los delitos y la inseguridad en México y en Durango? Y nuevamente regresamos con una abrumadora respuesta El 85% de los encuestados cree que de manera definitiva Esta nueva ley, jamás de los jamases, va a provocar una disminución En la comisión de los delitos y en el clima de inseguridad pública que se vive No solo en el, por supuesto, en Durango, sino en todo el país La va a fomentar Sí, es correcto Aquí, ahí, en este sentido, debemos de estar conscientes Que la ciudadanía no asimiló la información No hubo un debate Los que defienden esta ley Dicen, argumentan Que es para que la ciudadanía tenga o baje esos índices de inseguridad Y que haya mayor cooperación entre los tres niveles de gobierno La ciudadanía contundentemente dice Rechaza esta aseveración Lo que significa que no hubo un debate adecuado Ni público Ni un opinión Que no se tomó en cuenta A la opinión de los ciudadanos Vamos con el penúltimo reactivo Que nosotros consideramos Que es de los más importantes De todo el cuestionario que se aplicó Dice de manera literal la pregunta Desde su perspectiva Esta ley contra el narcomenudeo Debe ser ratificada o rechazada por la autoridad Y regresamos con ese 85% abrumador Que dice que la ley debe ser rechazada Es correcto Aquí la situación es La ciudadanía dice No me enteré No supe del debate Y no sé qué significa El consumo máximo O qué efecto va a tener Vamos Que no sé No hay un argumento científico Que le explique a la ciudadanía Que este parámetro Va a minimizar la delincuencia Entonces la ciudadanía Contundentemente En este reactivo Dice e indica Que debe ser rechazada esta ley Y por último Sin lugar a dudas Que hay que identificar Quién es el responsable De que se haya aprobado Esta ley Que es rechazada de manera Abrumadora por la ciudadanía Dice textual la pregunta ¿Cómo calificaría La acción de nuestros legisladores Diputados y senadores Al aprobar esta ley Contra el narcomenudeo? Un 74% Dice Que la decisión Que tomaron diputados Y senadores Al aprobar esta ley Es Para el 74% Una decisión Que le da una calificación De Muy mal Y Solo Un modesto 6% Dice O aprueba Que O valida La decisión De los legisladores De haber aprobado Esta nueva Legislación En materia De salud Si Aquí Técnicamente Lo que nos dice También nos refleja La encuesta Nosotros que hemos hecho Monitoreos periódicos Entre jóvenes Entre estudiantes Amas de casa Para diferentes temas Dice la ciudadanía No nos consultaron Número uno Y número dos Creemos que existen Temas Suficientemente Más importantes En el momento En este instante Que resolver Sobre un tema Sobre una medida Coercitiva Para posesión De drogas Entonces No encuentran Ni un argumento Como vuelvo a repetir Científico Que les ayude A entender Cuál fue la lógica Que motivó A que esta ley Fuera aprobada Por diputados Y senadores Siendo Que Estas iniciativas Deben de partir De la Opinión ciudadana Por supuesto Cabe Resaltar Algunas notas De la vitrina Metodológica Que aplicó GD Innovaciones En el levantamiento De este estudio La encuesta Se llevó a cabo Durante los días Del 9 al 10 de mayo Cubre El territorio Aquí De la capital Y se aplicaron 150 Cuestionarios El margen De errores Más o menos 5% Obvio Y el margen De confianza Es de un 95% Y aquí Destacando También En el Meto Y la forma Que lo Realizamos Debemos destacar Que la ciudadanía Tuvo Una Tasa De rechazo Mínima De apenas Un 9.7% A nuestro Cuestionario Esto quiere Significa Que tenemos Que aplicamos 175 Veces El cuestionario Y que fue rechazado 9% Pero efectivos 150 Gracias Leonardo Y por supuesto Nosotros vamos a un corte Y regresamos Con más temas De interés Para usted Háblenos 836 0736 Y 836 1767 TNV 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 TNV